Push it along, right to the top Como cariñabe, es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella, luchar por ella Do you really want it? Here we come, ale, ale, ale Go, 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 ale, ale, ale Arriba a mar, el mundo está de pie Go, 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 ale, ale, ale